Gracias a María, efectivamente, y vamos ahora a hablar de un tema de salud. El día de hoy se encuentra con nosotros el doctor Luis Gómez, el ex cardiólogo, con quien vamos a hablar sobre las secuelas que puede dejar el COVID-19, pero en el corazón. Mi querido doctor, muy buenos días y gracias por acompañarnos. Marcelo, muy buenos días. Yaqui, buenos días. Siempre, siempre a las órdenes, dispuesto a responder las dudas que hay habituales alrededor del COVID y el corazón. Sí, doctor, y voy a arrancar con una pregunta y una experiencia en particular. A mí me dio COVID-19 en marzo del 2020, donde estaba la pandemia terrible. Y las secuelas que yo tuve, efectivamente, yo tuve problemas de taquicardia, por ejemplo, ¿verdad? Y eso me duró algunos meses. ¿Eso es normal o cada organismo reacciona distinto? Bueno, cada organismo reacciona distinto. Acuérdate que el virus se presenta en el organismo y genera una cascada de inflamaciones. Esa inflamación genera taquicardia, palpitaciones, aparte de la falta de aire si hay afectación pulmonar, dependiendo la gravedad, ¿no? Por ejemplo, personas lo padecen mucho más leve, que es la mayoría, y otras personas lo padecerán un poco más fuerte con neumonías. Pero aquí está el punto de que aquella persona que tiene cierta capacidad física o funcional para hacer actividad, en el momento en que tiene la infección por el COVID, sube su frecuencia cardíaca, porque toda infección, así sea una infección de vías urinarias, subirá la frecuencia cardíaca y generará taquicardia por el mismo hecho de tener la fiebre. Entonces, tendrá cierta intolerancia en el momento en que termina la infección, tendrá cierta intolerancia en el momento en que va a retomar su actividad física, donde se verá mermado justamente a veces en los deportistas. Pero, como usted dice, en el caso de los deportistas, ¿es más momentáneo entonces? O sea, si le pasa esta taquicardia que tiene justamente Marcelo, ¿eso va a durar por un tiempo mínimo o es relativo? Te cuento que en mi experiencia, justamente yo soy subespecialista en arritmias y tengo muchos pacientes con palpitaciones posterior al COVID. Algunos han dejado la medicina a los tres meses, otros han dejado la medicina a los seis meses, otros necesitaron solo días con la medicina, pero algunos otros todavía están medicados. Y eso es fundamental siempre que cuando persisten las palpitaciones, la falta de aire, dolor de pecho, desmayos después del COVID, hay que consultar porque puede haber alguna repercusión cardíaca que requiere obviamente la atención oportuna. Y a esa va mi pregunta siguiente, doctor. Una de las secuelas del COVID-19 en el corazón, ¿podría llevarnos a un infarto, sí o no? No, podría llevarnos a un infarto, sí. De hecho, la causa de muerte, una de las causas de muerte más importantes después de haber tenido el COVID y durante la UCI, son problemas cardíacos y cuyas complicaciones están alrededor de un 9 a un 12 por ciento. ¿Eso qué quiere decir? Que el paciente que ingresa a UCI puede tener un infarto, puede tener un infarto pulmonar, que es lo más común, un tromboembolismo pulmonar, o puede tener arritmias cardíacas. Y estos son los que cuando se presentan son a los que peor les va. Pero no todo es malo porque la mayor parte de los pacientes no necesitan la UCI y las repercusiones son ligeras y leves, como por ejemplo las palpitaciones. Pero de una u otra manera tenemos que estar atentos y acudir oportunamente porque sí es clave eso. Si el paciente tiene dolor de pecho que persiste, el dolor de pecho, la falta de aire, palpitaciones, necesita su control clínico, cardiológico. De inmediato. Doctor, y en el caso de pacientes hipertensos, que ellos obviamente están mucho más graves y les da COVID, ¿qué pasa en esos casos? Bueno, los pacientes hipertensos hay que tener realmente cierto tipo de control. Si el paciente es hipertenso y venía muy bien controlado, pues ese paciente tiene que continuar con su medicina. Durante el proceso inflamatorio quizás se hipertence un poco y necesita un ajuste de su medicina. Y esa medicina la tiene que coordinar con su médico cardiólogo y decir, doctor, ¿sabe qué? La presión me parece que se disparó, el proceso no va bien con la medicina. Tenemos que ajustar. Entonces el médico oportunamente le hará un ajuste de la medicina dependiendo si requiere un mapa o un holter o un ecocardiograma. Las cosas pueden cambiar. También una persona que no era hipertensa después del COVID puede hacer hipertensión arterial y no es raro tener pacientes hipertensos nuevos. Así que lo que estamos haciendo es dar tratamiento de manera oportuna porque medicar la hipertensión arterial, si bien es cierto de aquí a mañana no te causa un efecto grave, pero de aquí al futuro de esa persona disminuye los eventos cardíacos, disminuye los eventos cerebrales y disfunción eréctil y todas las otras complicaciones que tiene un paciente hipertenso que no se trata a la larga, ¿no? Ahora, doctor, ¿cómo nosotros podríamos prever de pronto la sintomatología o las secuelas que nos puede dejar el COVID-19, ya sobre todo en el corazón? ¿Qué nosotros deberíamos de sentir como para preocuparnos y decir, ¿sabes qué? Tengo que ir donde el cardiólogo. Bueno, primero que hemos aprendido en esta pandemia a tomarnos los signos vitales y eso ha sido fundamental, ¿no? Así es. Tomarnos la presión arterial, tomarnos la frecuencia cardíaca. Ya es parte de cada hogar. La hemos incorporado en unas veces un poco mal porque esto nos genera unas alertas que no son oportunas y nos genera más estrés. Pero sí es importante lo que dices. Si hay dolor de pecho tipo opresivo en el centro, que es como que oprime y no te dejan respirar. Si ese dolor de pecho está acompañado de que aumenta el esfuerzo, hay que consultar. Si el paciente está con su medicina para la presión y no le hace efecto y tiene efectos hipertensivos durante su medicina, tiene que consultar. Si el paciente tiene falta de aire al hacer esfuerzo o en reposo, tiene que consultar. Palpitaciones y lo demás, pues bueno, desmayos y mareos, eso es algo que sí es necesario. Perfecto, doctor. Muchas gracias por toda esta información que es valiosísima para nuestros televidentes. ¿Dónde lo podemos encontrar en caso de que alguien quiera tener esta información? Bueno, las redes sociales. Está doctor Luis Gómez en Ecuarritmias. Sí, y trabajo en la clínica Kennedy. Ahí está mi consulta, en clínica Kennedy de San Borondón. Estoy a las órdenes para cualquier información. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias por habernos acompañado y sobre todo que nuestros amigos televidentes tomen en cuenta todas las recomendaciones que el doctor Luis Gómez nos ha dado el día de hoy. Damari, seguimos contigo. ¡Suscríbete al canal!